Lo queremos y lo apreciamos mucho, con mucho cariño. Muchas gracias. Muchísimas gracias, señor presidente municipal. De igual manera, le pedimos al licenciado Juan Pablo Angulo Hernández, nuestro presidente municipal de Tetatlauca, si es amable en hacer uso de la voz. Buenas tardes a todas y a todos los presentes. Saludo con mucho afecto a nuestra amiga, compañera, la licenciada Lorena Cuellar Cisneros. De igual forma, saludo con mucho afecto al arquitecto Alfonso Sánchez García, al diputado Vladimir, y sobre todo a nuestro diputado de nuestro Distrito 14, al licenciado Miguel Ángel Covarrubias, sin dejar atrás a un gran amigo y a un gran aliado, al presidente municipal, Alberto de Zacatelco. Gobernadora, hoy queremos agradecerte a nombre de toda la ciudadanía de Tetatlauca la rehabilitación que hoy haces en esta carretera principal, ya que era una obra principal para toda la ciudadanía, que comprenda nuestros municipios, también circunvencinos, en este caso al municipio de Zacatelco, y también contemplar al municipio de Nativitas. Gobernadora, no me queda más que decirte que aquí, en la zona sur, habemos gente trabajadora, gente de lucha, que confió, que sigue confiando en ti, y agradecerte infinitamente todo el apoyo y sobre todo el respaldo que has brindado hacia nuestro municipio de Tetatlauca. Muchas gracias, amigo. Muchísimas gracias. Para conocer un poco más sobre los recursos de esta obra, le pedimos al arquitecto Alfonso Sánchez García, secretario de Infraestructura, si es sanable en hacer uso de la palabra. Buenos días a todos y a todas. Saludo con agrado a la gobernadora del estado, la licenciada Lorena Coyar Cisneros, al señor Hidelberto Pérez Álvarez, presidente municipal de Zacatelco, al licenciado Juan Pablo Angulo Hernández, presidente municipal de Tlatlauca, al licenciado Miguel Ángel Covarrubia Cervantes, diputado del Distrito 14, al licenciado Vladimir Sainos Flores, diputado del Distrito 13, a la población que nos acompaña y a los medios de comunicación que nos hacen el favor de cubrir este evento. Gobernadora Lorena Coyar Cisneros, gracias al soporte que da las acciones de la Secretaría de Infraestructura, trabajamos en infraestructura vial que garantice el bienestar de las y los habitantes de Tlaxcala, con vías de comunicación en óptimas condiciones de funcionamiento.